Demasiado importante, diría yo, porque el caudal que está saliendo es un arroyo. Así que no, y no es la única. En esta misma cuadra hay tres. Esta y dos más. ¿Esto hace cuánto tiempo viene? Y esto es de ahora, pero las anteriores no, ya hace rato ya. Ya hace como dos meses por lo menos. ¿Dos meses y hasta el momento sin respuesta? No, no, ninguna. Quizá la que estamos viendo ahora, la más importante, hizo que todos los vecinos de la cuadra se quedaran sin agua. Se quedaron sin agua, exactamente. ¿Y no un día como hoy, no con tanto calor? No, y para ahí, el que viene. Están anunciados 38 grados, así que no sé. ¿Y cómo se hace para soportar tanto calor sin una gota de agua? Tenés que pasarle a lo mismo. Tenés que buscar la sombrita y aire. No, pero aire no está corriendo demasiado tampoco. No, no, en este momento está todo calmo, ¿no? Y el sol está picante. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. ¿Dos meses y ustedes han llamado a reiterar su oportunidad de SAP? Sí, sí, señor. Hemos llamado, pero sin respuestas. Pero bueno, vos que tengas una pérdida, por ahí lo podés soportar, pero que te quedes sin agua, no. Ese es el problema. Si por lo menos, bueno, hay una pérdida y tenés agua igual, bueno, igual lo soportás, pero si no tenés nada de agua, no, sin el agua no podés vivir. Es lo primordial en la convivencia de la persona.